Dime si eres tú la verdad que necesito encontrar Si contigo me llega la dicha de ser comprendida en ti Me diga y piensa que para ser feliz Hace falta saber comenzar en cada final Yo para querer casado siempre supe olvidar Y sentir y querer sin temor nuevamente Porque sé que la vida comienza cada vez que uno encuentra el amor Por eso te pregunto si eres mi nuevo amor Yo, yo para querer mi pasado Yo siempre supe olvidar y sentir y querer sin temor nuevamente Porque sé que la vida comienza cada vez que uno encuentra el amor Por eso te pregunto si eres mi nuevo amor